La obra en este momento está casi en una etapa de cierre, pedido puntual sobre todo a los vecinos de nuestra ciudad e inclusive de otras ciudades vecinas, comentarles que a partir del día de mañana se va a cerrar el paso de circunvalación que teníamos en este momento habilitado para poder realizar el cierre del anillo de hormigón que es la rotonda puntualmente en el cruce de ruta 3 con la ruta 9, específicamente en lo que está la difunta Correa, esto es porque terminarían el anillo y de esta manera para poder lograrlo no se podría circular por la circunvalación para acceder a la ruta 9. Si el paso de la ruta 9 de Morrison hacia Belville se va a estar habilitando solo para un cruce reducido, pero lo que es la circunvalación va a estar cerrada a la altura de ruta 9 Sur y por el lapso de 30 días para poder realizar las obras complementarias y de esta manera terminar ese anillo que es importante para el ingreso que tenemos en este momento cerrado. La provincia está realizando con la empresa la obra de la rotonda propiamente que es el hormigón, todo lo que está realizando ahí que es señaléctrica y seguridad y la ciudad, el municipio está trabajando en lo que es la iluminación en ese sector donde estamos generando alguna iluminación más y colocándola después que ellos concluyan con la obra porque hoy tenemos iluminación puesta simplemente para seguridad, obviamente cuando se termine la obra se va a colocar la iluminación desde el municipio en lo que tiene que ver con la parte digamos de la rotonda. El acceso a Kirchner va a ser el único acceso que tiene o el único paso que va a tener desde lo que es autopista hacia pose. Por ahora durante estos 30 días lo que es el tránsito pesado va a volver a circular por tránsito pesado interno que teníamos antes, Eva Perón, toda la salida sur que es el tránsito vehicular obviamente como lo estaba realizando por Boulevard Colón y por Belgrano la salida pose por un lapso de 30 días. Esperemos que no nos perjudique la inclemencia del tiempo y de esta manera podamos que sea en menos tiempo todavía que es lo que estimamos así que esperamos que esto sea ya una parte definitiva para ya después que nos quede solamente el cierre de lo que es iluminación en calle Córdoba y Circunvalación y alguna otra parte.